Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Y dice En una fiesta que yo tuve, empezaron un rumbón Los muchachos del barrio, en honor al tambor El timbalero y el conquero, al instante que repique Uno llevaba la clave, mientras la otra repicaba el cuero Mi gente empezó a bailar, y yo me puse a cantar Allí se formó el bebé, ay que noche tan bella Bueno mi tambor, tambor, tambor Cuero, cuero, cuero rumbero, pa' bailar Bueno, nada más, Eva baila pa' gozar Bueno, nada más, bueno, rumbero, te invito a bailar Bueno, nada más, eh, la rumba buena pa' que goza el manguar Bueno, nada más, Eva va a bailar, rumbero bueno Bueno, nada más, Eva va a bailar, rumbero bueno Bueno, nada más, yo te invito a saborear la rumba buena Bueno, nada más, eh, madrina me dio la letra Bueno, nada más, oye, madrina me dio la letra Bueno, nada más, pero rumbero yo te invito a cantar Bueno, nada más, eh, eh, pero para Bueno, nada más, pero para que goza el bailador Bueno, nada más Bueno, nada más, eh, verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video